Entonces hablemos sobre el número 7 El tiempo reflejará mis sentimientos En la escalera veo algo que es opuesto a mí Algo dulce mezclaró con lo inexistente Sí, sí, ya te lo he dicho muchas veces Estás luchando pero no sabes escuchar Nada es cierto, todo esto es solo una ilusión Los apientos, lluvia y aunque tarde todo el día Como hierba que está sucia y no avanza con su vida O silencia, los lábitos se perderán Como si estuviera confabulándome Oculto detrás de esta mentira inocente Junto a mi espada dejo todo el mundo atrás Yo tan solo sufro si es por alguien más Aunque detrás de todo este juicio El reculpable nunca tomó su lugar Debemos hallarlo así que hablemos del número 7 Hey, cuéntame todo lo que pasó Si estuviera confabulándome Como si estuviera confabulándome Oculto detrás de esta mentira inocente Junto a mi espada dejo todo el mundo atrás Yo tan solo sufro si es por alguien más Aunque detrás de todo este juicio, el gran culpable nunca tomó su lugar